O la inflación de Estados Unidos ha hecho que se hunde el dólar, porque sigue siendo la moneda que prevalece sobre las demás monedas. Nosotros vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Dios llama a lo necio sabio y Dios confunde el pensamiento de los sabios. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo que ya no sigas jugando a ser cristiano. ¡Wow! Pastor, con respecto al nuevo orden mundial, usted también menciona en estas notas que les recuerdo que pueden descargar a través del WhatsApp de enlace. Usted menciona acerca de la eliminación del dinero en efectivo. ¿Cómo se relaciona esto al nuevo orden mundial? Bueno, es importante entender el trasfondo, siempre todas las cosas a la raíz, ¿no? Bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se hizo una cumbre que se llamó Bretton Woods, en inglés, donde se juntaron Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc., etc., para determinar qué moneda iba a regular el petróleo o la moneda que iba a prevalecer después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, ya que las naciones occidentales ganaron la guerra. Se concluyó que el dólar, casi casi la libre esterlina estaba a punto de ganar, pero el dólar le ganó. Bueno, entonces, desde 1945 hasta el año en que nos encontramos, 2022, del siglo XXI, el dólar ha sido, ¿verdad?, ya casi más de 75 años, el modelo de compra para el petróleo mundial. ¿Qué quiero decir? Es decir, si Francia quiere comprar petróleo, tiene que ser en euros. Si Inglaterra, bueno, ya se independizó de la Unión Europea, tiene que ser en libras. Si México quiere comprar petróleo, tiene que ser en dólares. Todas las naciones, si China quiere comprar petróleo, tiene que ser no en yuanes, tiene que ser en dólares. Rusia quiere comprar petróleo, no puede ser en rublos, tiene que ser en dólares. Entonces, el dólar ha prevalecido como la moneda modelo. Esto ha hecho caer en el pozo del abismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque aprovechándose de que ahora, pues, la mayor parte de la nación están endeudadas por la cuestión del dólar, la deuda de Estados Unidos es más de 30 trillones de dólares. ¿Por qué nadie ve que Estados Unidos ya cayó o la inflación de Estados Unidos ha hecho que se hunde el dólar? Porque sigue siendo la moneda que prevalece sobre las demás monedas. O sea, es el rey. El dólar es el rey todavía. Entonces, la nueva agenda global que viene y el movimiento élite de un grupo de multimillonarios que están tratando de gobernar el mundo, van a quitar el dólar para sustituirlo con la moneda de ellos. Y por eso se habla de la criptomoneda ahorita y de algo que va a sustituir el dólar. Pero finalmente vamos a llegar a Apocalipsis 13, donde el anticristo, a través de la economía y de una moneda y de una marca, va a gobernar el mundo. Entonces, estamos muy cerca de que el dólar sea eliminado. Están tratando ahora el yuan, la moneda china, de que sustituya al dólar para hundir a los Estados Unidos. Y el día que oigamos que el dólar cayó, que el dólar ya no tiene el valor que tenía antes, es cuando podemos ver la caída estrepitosa, ¿verdad?, devastadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Pastor, ¿y cuando este momento llegue, las personas que, los cristianos, pueden adaptarse a utilizar esas monedas o qué deben hacer? Pues sí, ¿verdad? Nosotros, ahora sí que donde nos encontremos, si estás en Costa Rica, si estás en México, nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos va a decir, en cada momento, en la fase que el mundo entre, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar y nos va a decir, con la sabiduría que tenemos en el Espíritu Santo, qué hacer, cómo hacerlo, en qué invertirlo, etcétera, etcétera. Entonces, no tengamos que adelantarnos mañana, o si pasen seis meses o un año, el justo por la fe vivirá, y si se apartare, no agradará a mi alma. Entonces, no pensemos, ¿qué hemos de comer?, ¿qué hemos de beber?, ¿qué hemos de vestir? Porque las personas del mundo es en lo que están pensando. Busquemos el reino de Dios con todo nuestro corazón y todas las demás cosas, dejemos. Dios, veamos que Dios dice, quédense quietos y vean mi salvación. Él nunca nos va a dejar, Él nos va a salvar y Él nos va a mostrar el camino. Pastor, en términos de la tecnología, también menciona aquí en el documento que pueden descargar acerca de Elon Musk, ¿él es para usted una persona que está usando la tecnología para bien o para mal? ¿El de Google? No, el de Twitter, SpaceX, Tesla. Elon Musk, Elon Musk. Sí. Ok, mira, está haciendo cosas buenas y no sabemos a dónde llegará con sus proyectos futuros, ¿verdad? Una de las cosas buenas, pues es que ya quitó el Twitter del control de la agenda global, de esta élite, este, porque pues es ridículo que los medios de comunicación como el Twitter puedan ser solamente controlados y manejados y manipulados por una élite, por un grupo de personas nada más para decirnos qué hacer, cómo hacer, etcétera, etcétera. Es una de las cosas buenas que hizo, él está en contra de Elon Musk, también de la agenda global, sin embargo, Elon Musk, como no es cristiano, pues tiene sus ideas, ¿verdad? Una de las ideas que él tiene es que va a crear una sonda intravenosa que pueda llegar al cerebro y que pueda cambiar los sentimientos o las emociones de los seres humanos. Otra de sus ondas es que podemos ir a Marte y que algún día podemos realmente habitar ese planeta y poder realmente edificar y tener cosas en ese planeta. Entonces, tiene cosas que dices tú y dices, ¿de cuál fumó, verdad? Porque son cosas completamente que trascienden la comprensión, la lógica y la misma ciencia y por otra cosa se está haciendo cosas buenas. Entonces, pues hay que orar por todo este grupo de personas, porque si no son cristianas, ¿verdad? Pues siempre, siempre van a equivocarse en las metas que están persiguiendo. ¿Por qué cree que no hay cristianos que estén en estas posiciones tan altas de medios de comunicación? No vemos a ninguno, ni el dueño de Facebook, ni lo que Bill Gates, ni Elon Musk. ¿Por qué no hemos encontrado o por qué cristianos no han surgido a estas posiciones? Porque ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría entran por ella. Y angosta es la puerta que conduce a la salvación y muy pocos, pero muy, muy pocos. Entonces, un remanente nada más entrará por ella. El remanente santo que Dios está ahorita empoderando, preparando para enfrentar estas últimas batallas. Entonces, dice 1 Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, esta es la razón por la cual vemos, aparentemente, que la maldad está en control, pues, de estos hombres. Porque Satanás se encuentra detrás y no es con espada, dice el Señor, ni con espíritu. Dios escoge a 12 hombres pescadores incultos que ni a la primaria fueron para que transformaran el mundo romano en menos de 4, 5, 6 años. A los apóstoles, Dios llama a lo necio, sabio, y Dios confunde el pensamiento de los sabios y en lo que es el entendimiento de los que se creen muy entendidos. Dios no hace a propósito, porque el método de Dios, aunque nos dice que aprovechemos la tecnología para el bien, como ahorita, enlace, ¿verdad?, es un sistema de televisión impresionante que Dios está usando en las manos de tu padre, Rebeca, de tu abuelo, de don Jonás, para proclamar el evangelio en el mundo hispano principalmente, y muchas veces, ¿verdad?, se traduce en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque se usa para el bien y la propagación del evangelio. Por eso debemos de cooperar con enlace y saber que estas estaciones de televisión son una bendición para el pueblo de Dios. Pero las otras cosas que la tecnología usa y los hombres malos usan, pues las van a usar para el mal, como las compañías en Estados Unidos de Disney, que ya Disney es una asquerosidad, por el amor de Dios no compremos nunca ya nada de Disney, están promoviendo la pedofilia, el movimiento LGTB, el aborto, el divorcio, Disney. Entonces, vemos cómo la tecnología, aquí otro ejemplo, ¿se usa para el bien o se usa para el mal? Hablando un poquito más de este tema, usted sí, entonces, se vuelve 100% enfático en que debemos boicotear, de cierta forma, algunas compañías como Disney y así, que ya cruzan cierto límite y nada más dejar de utilizarlas hasta nuevo aviso. Claro, bueno, tanto como boicotear, de verdad, por lo más que podamos. Un ejemplo, hace poco mi esposo y yo estábamos en la ciudad de Estados Unidos, tenemos una nietecita linda, a la Sofía este año cumple dos años, estamos muy contentos con este regalo que Dios nos envió de nuestra primera nietecita y mi esposa, pues ya sabemos, ¿verdad? Dicimos, amigos, está como Pepita en Comal, o sea, está loca por la nietecita, yo también. Y pasamos por una tienda de Disney en Estados Unidos, mi esposa, sin pensarlo, dijo, mira una tienda de Disney, ahorita solamente ella está en su mente de mi esposa y quiere comprarle esto y zapatitos y por aquí y por allá. Y entonces, antes de entrar a la tienda, le agarré la mano y le dije, recuerda que si compramos algo de esta tienda, esta tienda está completamente manejada por Satanás. Entonces, y ya desde afuera de la tienda se veía como había trajecitos para príncipes y para princesas, pero que se podían intercambiar. Increíble en las tiendas de Disney. Entonces, ¿qué hicimos, verdad? No vamos a colaborar comprando ni dándole dinero a esta sociedad que se ha corrompido, ¿verdad? Y vamos a buscar otra tienda que venda juguetes o ropa para niños que no sea Disney. Eso sí podemos hacer. Oh, wow. Pastor, hay personas que nos están viendo que todavía no han hecho a Jesús el rey de su vida, que todavía no conocen a Jesús. ¿Podría usted guiarlos en una oración? Claro, yo quiero decirles con todo mi corazón que es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo que ya no sigas jugando a ser cristiano. Les hablo a los líderes también. Es el tiempo de la santidad. Dios no va a permitir pecado en su iglesia. Primero de Pedro, capítulo 3, el juicio, recordémoslo, va a comenzar en la iglesia de Dios. Y si comienza en la iglesia de Dios, ¿qué será de los pecadores? Entonces, Dios es un Dios que no va a tomar al culpable como inocente, ni tampoco Dios va a ser un Dios que va a permitir que muchos líderes vivan en pecado. No lo va a permitir Dios. Dios está limpiando su iglesia hoy como nunca. Y en cuanto a los cristianos, es importante que ya sepamos que si tú no tienes una vida devocional, que amas la palabra de Dios, que lees y tienes un tiempo de reacción con Dios, no te puedes calificar ni clasificar como cristiano ni miembro de la familia de Dios. Así que arrepiéntete de tus pecados. Regresa de esa maldad. No te engañes creyendo que puedes vivir en pecado, en adulterio, en fornicación, robándole a Dios, cometiendo fraude o robándole a todos tus hermanos, obteniendo deudas y no pagarlas. No te engañes. Lo que uno siembra va a tener que ser recogido tarde o temprano. Arrepiéntete. Es el tiempo que te arrepientas porque el pecado endurece. Y en este momento, tú le puedes decir a Dios con todo tu corazón, Señor Dios mío y Señor mío, perdona mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón que no he vivido una vida en santidad. Y si invoco tu nombre, debo recordar que debo conducirme en el temor tuyo durante todo el tiempo de mi peregrinación. Te pido, Señor, que perdones mi vida con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, que me laves, que me des tu Espíritu Santo para que yo pueda entender claramente tu voluntad, sacar de mi vida el temor, porque a los tres días venciste la muerte. Y ahora tú tienes las llaves de la muerte y del infierno. Tú eres el principio y tú eres el final. Y tú entras a mi vida en este instante para decirme que me amas, que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Te doy gracias, Jesús, por ser mi Salvador y mi Señor. Y el tiempo corto de mi vida lo quiero dedicar a conocerte, a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. Gracias. Gracias. Gracias.